El proceso del reciclaje se ha realizado años anteriores con el personal orgánico de la unidad, realizando procesos de separación como son de cartón, chatarra, plásticos, tapas, electrónicos o más conocidos como redes, realizando una clasificación determinada en la fuente para una disposición final con un ente externo. ¡Suscríbete al canal!